¿Qué pasa con los fondos públicos para beneficios privados? No es lo mismo que lo tengan en una camilla con aire acondicionado, pantalla de plasma y todo eso, a estar en un lugar que solo ve quejas y quejas, gritos y gritos de la gente. Entre 2015 y 2016, 33 instituciones del Estado han gastado más de 50 millones de dólares que merecen la compra de seguros médicos privados para atender a los funcionarios y a sus empleados. En la medida de que hay grupos privilegiados, llamémoslo así, teniendo acceso a servicios de salud, incluso privada, que se supone que, aunque no siempre es así, pero se supone, se parte del supuesto, que los servicios privados tienen mayor calidad porque se pagan, pero en esa medida ya se está vulnerando el derecho de la ciudadanía a la salud, tal como lo establece la misma constitución política. La misma constitución indica que el Estado debe ser el garante de los derechos de la ciudadanía y entre ellos establece concretamente el derecho a la salud, el derecho a la educación. Cada año, el órgano legislativo, judicial y algunas instituciones del Ejecutivo destinan millones de dólares para atender sus necesidades de salud en centros privados, pero financiados con fondos públicos. Es decir, no es dinero de su bolsillo, sino de los impuestos que paga la población. En el 2016, la Asamblea Legislativa destinó 6.654.557 dólares para tener una atención de primer nivel muy por arriba a la que recibe la mayoría de la población, que acude a la red del Seguro Social y Pública de Salud. El servicio privado que pagan los funcionarios públicos es un servicio que pagamos todos, pero solo van a tener acceso un grupo. Es decir, yo pago mis impuestos y con mis impuestos yo estoy financiando el servicio público, con mi cotización de trabajador yo financio el servicio del Seguro Social, yo tengo acceso a esos dos, pero con esos mismos impuestos yo estoy pagando el servicio privado de salud de los funcionarios y a ese yo no tengo acceso. Entonces, claro, los funcionarios públicos se están beneficiando porque todos pagamos para algo que solamente ellos van a recibir. Evidentemente para mí es un sistema que genera discriminación. Pero este tipo de prácticas no es exclusivo de los diputados. La Corte Suprema de Justicia destinó en el 2016 más de 4 millones de dólares. Similar cantidad invirtió la Fiscalía General de la República. CEL, más de 3 millones de dólares. El Banco Central de Reserva gastó más de millón y medio de dólares. De igual forma, el Centro Nacional de Registros. El mismo ente contralor de las finanzas públicas, la Corte de Cuentas, gastó una suma cercana a los 3 millones de dólares. A eso, se agrega que al interior de dicha institución, funciona una clínica del Seguro Social para atender a todos sus empleados. Estos presupuestos institucionales, ¿de dónde vienen? Del presupuesto de la Nación y ese de dónde viene. Si viene de préstamos, es más endeudamiento. Que ya no sé ni cómo van a pagar, hasta nuestros nietos están endeudados ya. Y si viene de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos que nosotros pagamos, de nuestros salarios, ¿verdad?, también tienen un límite, sobre todo con los niveles de crisis y de pobreza que se viven en El Salvador. El Movimiento por la Salud, integrado por profesionales de más de siete organizaciones de la sociedad civil, se ha pronunciado por la eliminación de los fondos destinados a la contratación de seguros, porque lo considera un privilegio de unos pocos, en detrimento de las mayorías. Queremos un sistema nacional de salud muy bien financiado, un sistema que tenga alta calidad y que responda según las necesidades de la población. Entonces, nuestra evaluación de la realidad nacional nos hace identificarnos con aquellos temas que son claves. Y uno de los temas identificados en este periodo ha sido el financiamiento del sector salud. No puede existir un financiamiento desde lo público, con nuestros impuestos, para que sea el fundamento de una prestación de servicios a partir de los seguros privados de salud. Existe una lista de instituciones que, aunque sus montos no llegan al millón de dólares, son cifras sobre las cuales vale la pena reflexionar, pues cada centavo invertido es dinero de los contribuyentes. FISDL, $114,854. Tribunal de Ética Gubernamental, $129,424. FOBIAL, $156,630. Autoridad Marítima Portuaria, $183,532. ANDA, $308,950. BANDESAL, $332,989. Consejo Nacional de la Judicatura, $439,706. CIGET, $459,295. CEPA, $475,100. Banco de Fomento Agropecuario, $518,087. Cancillería, $581,703. Como no todas las instituciones públicas tienen este mismo servicio, entonces dentro de los funcionarios públicos hay discriminación, porque hay unos que sí lo tienen y otros que no lo tienen, entre instituciones públicas y al interior de las instituciones públicas, porque los mandos de directivos sí lo tienen en algunos casos, y el personal operativo no lo tiene. En instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, el Seguro Médico Privado solo cubre a los 10 magistrados, al Director Ejecutivo y al Secretario General. Igual sucede en la Lotería Nacional de Beneficencia, donde el Seguro Médico es solo para los 7 miembros de la Junta Directiva. Otro caso que merece la atención es el de Proeza, Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador. Instancia, que hasta antes de la llegada de Sigfrido Reyes, expresidente del órgano legislativo, carecía de este servicio, pero a partir de 2014, contrató servicios médicos privados de salud por más de $41,000 dólares anuales. Para el Movimiento Ciudadanía por la Salud, la contratación de estos servicios contribuye a generar inequidad entre los salvadoreños y entre las mismas instituciones del Estado. De 76 instituciones a las que se le solicitó información, más de la mitad respondió que no tiene este tipo de beneficios. En la medida que el Estado maneja esta situación, primero usando fondos públicos y segundo para comprar servicios privados y tercero para pequeños grupos, porque ni siquiera es para toda la población en general, está más bien como generando un privilegio y casi como generando, como digo yo, ciudadanía como de varias categorías. Es como si, digamos, el magistrado, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia es un ciudadano de primer nivel, mientras que el empleado de la misma corte es de segundo nivel y la población en general casi podría ser una ciudadanía de tercer nivel. Entonces, en ese sentido, se genera una situación de inequidad en términos sociales, de cara a la salud en este caso, y se genera una falta de igualdad también entre las oportunidades que las personas tenemos para accesar servicios de salud y servicios de salud de calidad y con calidez también, ¿verdad? Las 33 instituciones del Estado destinaron para el año 2015 un total de 21.892.369 dólares. Ya para el año 2016, el monto subió a 28.197.650 dólares, cifra que podría destinarse para fortalecer el sistema público de salud, donde los pacientes reportan grandes carencias de manera permanente. Como quien dice, este no paga, lo tratan a uno así, no como debe ser tratado en los hospitales, pues. O sea, lo hacen esperar horas tras horas y a veces no hay medicinas. A veces hay que comprar la medicina afuera, en la farmacia, y sale más caro. Y uno que no tiene empleo, pues. Sería bueno que visitaran de vez en cuando los hospitales públicos porque tienen muchas necesidades. Al igual que un paciente espera casi todo el día para pasar su consulta, si es que los atienden a veces. como ellos no están en nuestros zapatos, ellos solo se gastan el dinero del pueblo, no les importa a ellos que uno pase cadencia todas las clínicas, porque uno se va a estar casi medio día ahí para que batiendan solo acetaminofrenta o pastillas y ya. Ahí solo los pobres, vamos. En la medida que hay financiamiento fuerte, en esa medida, hay mejores insumos, mejores instalaciones y personal suficiente para atender la gran demanda de carga de enfermedad que nuestro país tiene que históricamente no se ha atendido. Veamos, por ejemplo, el problema de los cánceres que ahora está impactando y en el próximo quinquenio va a ser mayor el impacto. Entonces se requiere de todo un financiamiento que nos garantice que vamos a tener un sistema nacional de salud fuerte. En el área de salud mental tenemos como dos grandes prioridades, digamos. Una tiene que ver con la deuda que tiene el país en términos de atención en salud mental y atención de calidad en salud mental con las víctimas que prácticamente heredamos del conflicto armado. Estas poblaciones que no son grupos pequeños sino que son grandes conglomerados poblacionales no recibieron la debida atención ni durante la guerra ni en la posguerra y ya llevamos cuantos años de posguerra. Entonces esa es una deuda pendiente y hoy se suma toda la violencia pandilleril, violencia delincuencial, violencia social, violencia de género, violencia intrafamiliar, todas las violencias que están a la orden del día en nuestra sociedad. La salud es un tema de derechos humanos. A eso se suma que el Estado para financiar el presupuesto general de la Nación de cada año acude al endeudamiento con préstamos, por lo que se hace necesario recortar todo presupuesto que no busque el bien colectivo, evite el gasto innecesario y se fomente la eficacia y eficiencia de los recursos a todo nivel. Si los funcionarios públicos tienen esa mentalidad privada de que quieren ver la prohibición para entender que está prohibido, pues en el presupuesto general de la Nación, en la ley de presupuesto que todos los años emite la Asamblea Legislativa, se puede poner una prohibición expresa que ese tipo de servicios no se pueden prestar. De esa manera ninguna institución pública podría acceder a ese tipo de servicios. Esa es una vía. Bueno, el día que decidamos quitarnos, ojalá que puedan haber otras instituciones que también lo hagan. ¿Podríamos hablar del presupuesto del próximo año? Mire, en este momento no estamos listos para votar. Nosotros creemos que le falta mucho este presupuesto y hay que darle más pensamiento. Pero queda en la agenda para el próximo análisis. En los próximos días tendremos que verlo. La otra vía que se me ocurre es que si la Asamblea no quiere poner esa prohibición expresa, se puede solicitar una inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional en el sentido de hacerle ver a la Sala que la justificación o las ideas con las que tratan de justificar este sistema no son justificadas. Es decir, carece de fundamento además de lo que ya mencionábamos que viola la igualdad que establece la Constitución. La normativa que por ahora podría darle sustento a este tipo de atribuciones de los funcionarios puede ser el reglamento interno de cada institución o en el contrato colectivo de trabajo. En ambos casos son leyes o acuerdos que están por debajo de la Constitución. Aquella argumentación que dice que es una conquista de los trabajadores es una falacia porque viene a afectar más a la clase trabajadora un tipo de financiamiento desde lo público para lo privado. Es mejor fortalecer el sistema público. Es mejor darle implementos insumos y personal al sistema público porque eso nos garantiza que al tener una enfermedad que sea conocida por las empresas privadas como enfermedades desastrosas podamos tener un financiamiento lo suficientemente fuerte para el sistema nacional de salud que pueda hacerle frente y aquí nos referimos en la medida que la población va teniendo una mayor expectativa de vida las personas adultas mayores se van significando un mayor número o de población. Las necesidades siempre van a ser infinitas de una sociedad los recursos sí son finitos es decir eso exige a los gobernantes priorizar y nuevamente si yo priorizo utilizando como parámetro de medición mi beneficio personal yo voy a priorizar todo aquello que me va a generar beneficio a mí como llámese este seguro privado pero si yo priorizo el uso de los bienes públicos para la sociedad ese seguro tendría que ser el primero que se elimina ya hay una comisión que se conformó ayer por algunos diputados para ver la manera de recortar ese servicio que se da aquí en la asamblea vamos a hacer nuestro esfuerzo pero al igual pues demandamos que las demás instituciones del estado lo hagan el programa miradas solicitó una entrevista con el ministro de hacienda y con el director general de presupuesto para que explicaran cuáles son los instrumentos legales que exigen al momento de autorizar los presupuestos de cada una de las instituciones del estado previa aprobación de los diputados pero se nos dijo que no había tiempo para atendernos similar respuesta recibimos de la unidad de comunicaciones de la corte de cuentas de la república instancia responsable de fiscalizar el uso del dinero público imagínense que en las clínicas no hay medicina no hay nada con eso se podría en verdad las farmacias de las clínicas este llenar la verdad de medicina lo más importante que es para los niños para las personas adultas que sigue perpetuando una corrupción en nuestro país y no necesitamos eso para salir adelante ellos en sí tienen que ver si no es de su propio salario es moral no deberían hacerlo deberían pensar que si van a hacerlo debe ser por lo que de lo que ellos ganan creo que no es poco lo que ganan y tendrían que dejar cada cosa en su lugar no tomar lo que no es de ellos nuestra aspiración como movimiento es lograr un sistema único de salud salvadoreña con alta calidad y que resuelva los problemas que se presenten a la población esto requiere una atención dependiendo de la complicación que exista y esto hace que nos preparemos con una visión de ver hacia el futuro con una visión de la población que se presenta que se presenta que se presenta en la visión de la población que se presenta que se presenta en la visión de la población que se presenta que se presenta que se presenta